Y finalmente abren las compuertas y están en carrera, luchan, la delantera en los primeros 150 metros, temporera afuera, a la parte de adentro, tecnóloga que domina por cabeza, a cuerpo y medio, princesita él en el tercero a tres, en el cuarto lugar queda pianista, a la parte de afuera, temporera, vuelve a la delantera y despega un cuerpo cuando van al poste de los 800 metros, temporera, dominando por un cuerpo, princesita él y tecnóloga en fuerte lucha por el segundo y las dos, van a buscar ahora a temporera que vuelve y responde y despega ahora cuerpo y medio, princesita él para el segundo lugar, a cuatro saleros afuera, pasa al tercero, en los 500 metros finales, temporera, se ha despedido en la delantera con cuatro cuerpos, princesita él para el segundo, saleros al tercero entrando en la recta final, temporera, sólida en la delantera con unos cinco cuerpos de ventaja, princesita él trata de descontar, pero temporera, ya tiene la carrera que en los últimos 100 metros, de cinco a seis cuerpos, su ventaja la sigue aumentando, gana por unos siete cuerpos, temporera.